Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a subsistence Y continuamos justo donde lo dejamos, vale, esta vez no he hecho nada fuera de cámara Porque no he tenido absolutamente ningún tipo de tiempo, vale, no he recolectado nada No he cazado nada, vale, así que bueno Hoy empezamos un nuevo día aquí en subsistence, estamos en septiembre, tenemos que cuidar muchísimo el tiempo, vale Y hoy vamos a empezar también, oh, mira que bien Hoy vamos a empezar raideando otra vez la base de abajo de cazadores, pero no la de la playa, sino la del bosque, vale La otra que hay, básicamente, vale Pero mientras tanto, hoy es un día también muy clave, porque hoy vamos a hacer las ruedas Hoy vamos a hacer las ruedas, ok, vale, entonces necesitamos, todo esto lo tenemos, vale, todo lo que es la... Epa, espérate que no lo veis Todo lo que es lo... esto, esto, esto lo tenemos en el sentido de que tenemos los materiales para crearlo, vale Lo que pasa es que, mira, de hecho ya teníamos esto, es verdad, teníamos esto Y ahora me faltarían las cuatro partes mecánicas avanzadas simplemente Ostias, no me acordaba yo que había hecho esto Vale, que debe ser esto de aquí, vale Todo esto, esto, esto Vamos a crear lo que es las partes mecánicas avanzadas Un momento Se ha parado Ostia, espérate 826, vale, a ver Vale, esto está a punto de acabar Joder, tú, se me está parando todo, tú Generador, esto What the fuck Ahora se para lo del hierro Madre mía, tú Qué timing, todo Vale, pues entonces Vamos a guardar esto aquí Hoy vamos a tener que hacer las ruedas Y... Esto voy a tener que ponerlo aquí, tío Si no... Vale Y empezar a preparar lo que será la última de las partes Vale Que es, no sé Ya veremos Por lo pronto vamos a encender todo esto Vale ¿Qué necesitamos para hacer esto? ¿Cuánta masa necesitamos para hacer esto? 4 por 5, 20, 200 de masa Vale, perfecto Pues entonces vamos a hacer una cosa ¿Cuánto tenemos de madera? Ja, ja, ja 6 solo, tío Vale Y de masa tenemos 100 Podríamos hacer 100 de aquí O 131 Total, tantos clavos no uso, tío Vamos a ponerlos aquí Me da 65 Vale Y vamos a picar un poco de madera aquí fuera Por cierto, no tengo bus de... De fuerza ya, eh Vamos a tener que hacérnoslo Por si vamos a la... A la base de abajo Vale Vamos a picar un poco de madera Y hoy también me gustaría Aparte de hacer las ruedas Pues hacer otro panel solar Y empezar ya a preparar Lo que es el... El... El tema de... Los explosivos para... Digamos O todo lo que conlleva El raideo de la base grande ¿Vale? Que son explosivos C4 Molotov Todo esto ¿Vale? Pero primero que todo Me gustaría hacer un cuarto panel solar ¿Vale? Esto sí Esto es importante A ver, ¿este oso qué? ¿Qué level eres? Es level 3 Vale, let's go Muy bien Muy bien, tú Hizo gracia Un comentario que me dejasteis De la mayor humillada A un oso en subsistence La verdad es que Una vez le pillas el truco, tío A cazar osos Ya nadie te para, eh Esto lo podría haber hecho con el hacha Pero una vez le pillas el truco, tío Está tirado, tío Oh, nice, tío Bien Bien, 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 bien Vamos a pillar esto Vamos pillando madera Estaba pensando que también podemos usar El generador El generador de masa ¿Vale? Para Para llegar a la masa Que total tampoco es tan poca, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a usar Toda esta madera para hacer esto Y también podríamos poner Es verdad, la carne podrida Pero bueno, mira como se ve lo azul, eh Mira como se ve lo azul Hoy con las ruedas, tío, ya lo petamos Y ya lo petaremos A ver, vamos a colocar todo esto aquí Vale Y ahora un poco de generador de masa y ya está, ¿no? Vale, pues venga, let's go Vamos a encender esto Eso sí, lo que tendría que encender Es esto, tío Si no, se me va a ir la energía a la mierda Vale, entonces Ahora Me falta energía para llegar Bueno, me falta un poco Vale, pues vamos a dejarlo así Al uno Vamos a dejar al uno cada uno Y que llegue a ochocientos Y a ochocientos empezamos a hacer Las partes mecánicas avanzadas Cuando esté haciendo las partes mecánicas Lo que haremos será ir a rayear ¿Vale? Por cierto Esto lo voy a guardar aquí Por si acá Bueno, no Me lo llevo Esto ¿Cómo estoy de hambre? Bueno Esto lo voy a dejar aquí que se pudra ¿Vale? Esto siempre va bien tenerlo Ah, bus de fuerza Es cierto Era Esto con ¿Qué? Ah, es verdad Coño, es verdad Lo más importante Vamos a hacernos ¿Hacemos dos? Vamos a hacer dos o tres Vale, tres Ya está Así que hay que Hay que reservar tónicos También para Para el tema de De la De lo de vida, tío Y por cierto Tendríamos que Que tal vez Pescar, eh, tío Tal vez tendríamos que pescar Por cierto Voy a tener que hacerme Dos hachas más Para reventar la puerta Es verdad Vamos a hacernoslas Voy a llevarme un molotov Tal vez A ver qué tal es El molotov Con el tema de la puerta Vale Porque Me dijisteis que es mucho mejor Para Para romperla Por lo tanto Voy a usar uno A ver cuánto lo quita Vale Me parece bien Me parece justo Vale Ya podemos hacer cuatro ¡Hala! Nos vamos Nos vamos Y esto lo pondremos a tope Uy Sí, vamos a ponerlo al tope Vale Venga Let's go Nos vamos a raidear A esta peña ¿Ok? A la A la de abajo A la de ahí Hay una Una caja cheta ahí ¿Cuánto hierro tengo? Es que no sé Es que no sé tío Porque me pide también A ver La hacemos Hacemos la ganzúa Yo creo que nos lo podemos permitir O no Buah, me falta la masa Buah, no, no, no No tengo espera tío Ya aparecerá otra Por cierto Tendríamos que conseguir mucha perla También, eh Porque me parece que tenemos muy poca Y tenemos que pillar mucha Para hacer placas base ¿Vale? Para lo que se viene Que se viene radiador Se viene Eh Panel solar Se viene Turbina eólica Todo y que no No sé Si me la hago es por los jajás ¿Sabes? Pero bueno Tenerlo Hacer una recopilación de perlas Tío Que hace mucho que no hacemos esto Tendríamos que hacerla también Vale, me vamos a picar Ay, no tengo el pico, tú Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a poner las cosas claras Vamos a poner las cosas claras aquí Vigilando también donde pisamos ¿Vale? Porque a esta peña le encanta poner minas Amigo Vale, viene otro Joder ¡Hijo de puta! Uf, me han dejado un poco tiritando, ¿no? Vale Me han dejado un poco tiritando, tú A cuatro eran No veas, ¿no? Pues entonces necesito una tercera mochila Aquí hay cuatro tíos ¿Dónde está la mochila del que falta? Uno, dos Ah, no, son tres tíos, ¿no? Son tres, son tres Son tres, ¿no? Sí, 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 sí Son tres tíos Vale, 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 vale Ok Vale Vale Entonces, vamos a probar A ver cómo funciona el molotov Que me habéis recomendado que use el molotov Ahora Vigilar cuidado donde pisamos Porque es que no sé Mira, ahí tenemos una Vamos a, vamos a reventarla No vaya a ser Muy bien ¿What? ¿Cojones? Cinco tiros para darle a un objetivo fijo Luego En fin Mira, esto me lo como Cuidadito donde pisamos Vamos a ponernos esto aquí Y miraremos a ver cuánto daño le hacemos Vale Ahora miraremos cuando lo quito A ver qué tenemos Vamos, que no me quiero quemar Let's go A ver Hostia Ya ves Ya ves Te llevas aquí unos cuantos molotov Y Y lo haces muchísimo más rápido A ver Ha bajado 120 No 220 ¿Qué digo? 220 No está nada mal Venga, que ya estamos Vamos a acabar de Acabar con el que está aquí dentro Hijo de puta ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces bailando la sardana, tío? Aquí Hijo de puta Cómo ha salido, eh Hijo de perra, tú Me ha asustado y todo Que se ataque mal filete Como siempre Imbécil Vamos a pillar esto Paramos Vale Pegamento Me interesa Luego tenemos esto Minerales de cobre Nada mal Bastante cobre con la coña, eh Tenemos aquí 20 de cobre, tú 20 de cobre Balas de magnum Lo otro es regulero Pero bueno, está bien No está mal No está mal Y bueno, esto Ok Nada mal Vale Y a ver Por aquí Oh Sí, me gusta ¿No tenéis mesa de trabajo, tú? Vaya por dioseros Vale Pues creo que ya está todo Sí Estos tienen una base muy cutre, ¿no? En fin Nos vamos Ahora a esperar la represalia, obviamente ¿Vale? Hay que crearse más kits de médicos y curaciones, eh O sea, y vendas, tío Porque me he quedado seco, tú Hay que pescar Bueno, hacer tal vez Sí Yo pescaría, tío Vamos a intentar pescar de nuevo Le vamos a dar otra oportunidad a la pesca, tío Otra oportunidad a la pesca A ver si Si podemos pescar un pez gordo, tío Vale Para obtener Pescado, filete O sea Aceite en cantidad, tío Porque es Hostia, esto Es que esta caja ahí, tío Me está recordando Mi derrota Al no poder hacerme la ganzúa A lo mejor haría así ¡Eh! Level 3 Y 180 de vida Ven aquí, cabrón Ven aquí Listo Más grasita Más grasita Buah, qué mierda, tío Vaya mierda Vaya mierda, tío De level 3 Vale Supongo que esto habrá terminado Aún está en ello, tío Madre mía Vale Vamos a comer esto Y pondremos a fundir Bueno, no A fundir no De momento lo ponemos aquí Y esto lo guardamos en nuestras arcas Esto Y esto No sé qué nos faltará para el último paso Vale, pero No tengo ni idea Mira, 252 Acaba de acabar Mira, chaval Ni queriéndolo, tó Ni queriéndolo Ahora 14 De metal Eran 14 o 20 No me acuerdo Hace un 20 Eran 14 Ok No, 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 no Espérate Pausa, pausa, pausa Aún no, aún no Aún no Aún no Aún no Me voy a esperar Vale Me voy a esperar que llegue a 3000 Mira, tenemos más aceite, tú Vamos a hacer tónicos Vamos a hacer todos los que podamos Vale Y con esto nos haremos, pues Las curaciones que os digo Vale, a ver Kids de curazao Vamos a hacer Vamos a hacer tres Venga, va Todo lo que podemos Vale Bueno, podremos hacer otro Sí Vamos a hacer todos estos, tío Así ya los tendremos Ok Tendremos que cazar bastante 333, tío De fuel Tenemos que cazar mucho Vale Tened en cuenta que ya no tenemos Generando fuel De ninguna manera Vale Esto por aquí Tenemos tres vendas Que yo creo que nos vale Por el tema de que nos vengan a atacar En breves O sea que ¿Cómo estamos? 2700 Venga, que ya queda menos Hay que hacerse un cuarto Como digo, un cuarto panel solar Para que A ver Si tenemos tres Para hacer un cuarto Yo creo que estaría guay ¿Sabéis? Un cuarto panel Lo haremos después de hacer las ruedas Para que al menos ya Pase de 500 Autónomamente Sin O sea Lo suyo sería Poder repasar Sobrepasar Lo que consuma Esto Vale Más la nevera Estos son 1,12 Buah Es que es mucho 1,12 Es mucho, tío 1,12 1,32 Es imposible conseguirlo Bueno, necesitaría 10 paneles solares Más o menos A grosso modo Creo Vale Me voy a esperar a hacer esto Y ahora ya sí que Ya estamos a 3000 Casi ¿Vale? Le empezaremos a dar Cuando esté a 3000 Y mientras tanto Vamos a ir a cazar A ver si encontramos Algún oso ¿Eh? Vale Pues venga Let's go Let's go Ruedas incoming Vamos a ver si Mira, ahí tenemos Ah, no El chakra era un oso Ahí tenemos uno La cero Level 1, tío Fuck Level 1, tío El level 1 Sí que no vale nada la pena, tío Porque un level 3 puede ser Que te dé Algo de level 1 Muy pocas veces Pero un level 1 Jamás te va a dar Me parece un Un contenido Un level 3 Creo, ¿eh? Bah Dos Solo dos, tío A ver Tengo 11 flechas Aún podría cargarme a otro Aún podría cargarme a otro Necesito hacerme un pico, ¿eh? Necesito hacerme un pico Para Para picar minerales Que no sé qué me va a pedir Pero Pero, ob Es necesario Mis gallinitas ¿No las extrañáis? Yo las extraño un poco, la verdad A ver cómo está esto 24% Vale, poquito a poco Oh Ha hecho Las llantas, tú Hostia, tú Qué pasada Chaval Pero, gente O sea, la próxima temporada Se me quitará las ganas De hacer un quad Es que no lo voy a tener Ni en cuenta el quad Si queréis hacer quad Para que sea De guay Y pasar por ahí Y tal y cual Pues yo lo Facilitaría un poco Porque esto Porque esto es una fumada Tío Lo que necesitas Tío O sea, yo estoy de acuerdo Que se necesita ser difícil Pero es que aparte Hostias Aparte de que sea difícil Y largo Y muy costoso Te obliga A estar preparado Para las cuevas Primero ¿Vale? Para ir a las cuevas de lava Tío Porque sin ellas No puedes hacer esto O sea Es que son muchas Tienes que tener muchísimas ganas De hacer el quad Como tengo yo ahora Pero es que unas Tantas ganas De hacer el quad Como voy a tener ahora No las voy a tener ¿Sabéis? No sé Me parece excesivo ¿Esto se ha parado? Joder Vale Ya estamos llegando a 500 Por lo tanto Estamos en un 63% ¿Vale? Aproximadamente Sí Se va a quedar a 63 Esta vez Y será por el tema De que no tenía puesto Se me han parado los generadores Y todo ese tiempo Que Que no se tenían encendidos Pues ¿Sabéis que llegamos a 66 o así? Pues ha sido ese 2% Bueno Realmente Casi llegamos a 66 Vale Bueno 65% Nada mal Nada mal Pues nada Seguir haciendo energía ¿Vale? Durante toda la noche Y a esperar a que estos tíos vengan ¿Vale? Porque tenemos que tener en cuenta esto Esto voy a pararlo Voy a ponerlo al Así ¿Vale? Porque si no es que se Se ventila esto Que flipas, tío A esperar a estos tíos que vengan Que vendrán por la mañana Probablemente Esto lo puedo recoger ya Aún le queda, tío Me falta el fertilizante, tú Eh, patatas Ya están Uh Qué rápido han crecido, ¿no? Ah, qué de coña Vale O sea, aquí tenemos 12 67 Ahora yo lo que haría sería Es que todo lo otro Ya tengo suficiente Yo creo que voy a hacer 8 Ahí va Vale Hostias Tenemos un problema Bueno, problema depende Cómo se mire La verdad Depende cómo se mire Pero bueno, sí No deja ser un problema Que los alces vengan hacia ti Me habéis dicho también Que necesito hacerme Bueno, cuanto antes Todo esto de aquí ¿Vale? La batería del vehículo Todo esto lo haremos Después de las ruedas Bueno, esto No lo sé No, cuando acabemos El quad nos centraremos En esto, mejor dicho Porque quiero hacerlo De los paneles Y todo esto Vale, pero esto es necesario ¿Vale? Esto no es barato No es caro ¿Vale? A ver, no es caro Podría ser más barato Sí Pero estos 6 de estos Realmente todo esto lo tengo ¿Vale? Esto lo podría hacer Esto Esto también Pero necesito la batería primero Y luego esto Es que no sé cuánto da Para un depósito Esto yo creo que es mejor hacerlo Cuando tengamos ya el 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 quad Se va a probar una cosa A ver, ¿qué necesito yo para mejorar? Esto también lo podría hacer Pero es que es mucha energía, tío Es una forma de la energía Que te pide para esto 600 de energía 70 de masa A ver, tampoco es tanto Teniendo Tengo que cazar mucho más Lo que estoy cazando Mañana nos dedicaremos full a caza, eh De hecho voy a crear aquí Clavos y O sea, clavos Flechas Es que tú mira como baja, tú El tema de las flechas, eh Es brutal Voy a pillar un poco de madera Y voy a hacerme flechas a dolor Lo que haremos mañana por la mañana Sería irnos de ruta, vale Iremos a la zona del lago grande A ver si pillamos osos y tal Y luego nos meteremos también A buscar perlas Vale, haremos un poco de esto Iremos a buscar perlitas Para hacer todo lo demás Del panel y tal Bueno, tener perlas Básicamente para el tema de Bueno, y picar minerales también Vale Estoy haciendo aquí esto Y de paso pues Intendemos hacer todo esto De flechas Vale Si que es cierto que me estoy quedando Sin plumas Bueno, ahora ya está, ¿no? No hace falta tantas Me estoy quedando sin plumas No veo nada, tío La verdad Y bueno, sin plumas Tengo 81 Pues que tenía Ciento y pico ¿Sabes? Pero bueno A ver Vamos a empezar a crear todo esto Estas en realidad son baratas Ahora se nota que no tenemos gallinas Tal vez deberíamos empezar a hacer un pensamiento en tener Bueno, está amaneciendo Vamos a ir para allá, ¿vale? Llevo esto, esto, lo otro Bueno, a ver No sé si esperarme a que vengan estos tíos No sé si esperarme a que vengan estos O si me espero, tíos, que vete a saber A lo mejor vienen por el mediodía No lo sé, a lo mejor vienen ahora ¿Hay una hoguera? Os juro que había visto fuego, tío, ahí O sea, fuego Algo que hacía luz, tío Tenemos cobre No Mira, aquí tenemos un oso ¿Este oso es el level 1 que vi? Sí Vamos a ir para allá ¿Vale? Y si vienen, vienen Ya está, tío Porque si me tengo que esperar a que vengan No voy a hacer nada, tío Porque a lo mejor se tiran 3 horas Sin venir Entonces intentaremos, como digo Farmear todo lo que podamos De oso, sobre todo El tema del combustible es indispensable He dejado Ah, mira He dejado Sumando 1 a la energía, ¿vale? Y cuando llegue a 0, pues se va a parar Pero con los paneles solares Van a seguir sumando solo ¿Vale? Yo creo que superamos la nevera La nevera creo que entre 3 Sí que la superamos ya ¿Vale? No lo sé No estoy seguro Pero yo creo que sí ¿Vale? Así que de esta manera Mira, hay un oso Cuando lleguemos a casa A lo mejor ya tenemos los No 3.000 Pero un poco más Vale Uno muerto Vale Este me ha dado 4, tú Bien Este me ha dado 4 Vamos allá Caza indiscriminada de osos Como digo Es lo que hay Hostia, si hay un tío ahí En medio del río Hay 2 Debe ser una hoguera Da igual, da igual No quiero problemas ahora con estos Vale, ahí tenemos otro oso ¿Qué leveles? ¿Qué level eres? Level 2 Vale Venga Venga Muy bien ¿Voy más lento en el agua? ¿O me lo parece a mí? No lo sé Pero me suena a mí que No sé Una sensación mía De que va más lento Vale Segundo oso Tu asa está siendo atacada Claro Se toman el su café Antes de venir Yo ya estoy aquí Aprovechando el día, tío ¿Qué quieres que haga? Bueno, tampoco por el loot Que me lleváis, tío No vale la pena Ahí tenemos otro oso Por el loot A ver, yo me quedaba Porque así digo Bueno, los looteo Y me dan también otra vez O sea, me los cargo Los looteo Me dan otra vez Pero no la casa Sino ellos Vale Y me dan cuatro partes De armas Y tal Pero es que, tío Es que a ver No compensa, tío Están ahí en casa Y así Espera que vengan Pues tampoco Vale Esto es potasio O es que Esto es hierro No Esto es potasio Aquí arriba Tenemos otro oso A ver Si hay gente Que a lo mejor Los capítulos Oh, level 3 Son un poco repetitivos Pero es lo que hay, tío No puedo hacer más Cuando se trata De este juego Y de En su máximo esplendor Es esto No hay más La pistola es una basura O sea, es que Quita nada Y menos que nada Tú Vale Pero bueno Te puedes salvar Como esto Y te ahorras Una flecha Vale Realmente Las balas de pipa Son más baratas Que las flechas En este juego Esto es Esto es hierro Si Vale Perfecto Y aquí tenemos ¿Qué? Más hierro Perfectísimo Nice Cuánta cosa No, aquí ¿Qué dices? Cuidado Cuánta cosita Tú Sobre todo hierro Por lo que os comentaba El tema de Que los capítulos Sean un poco Siempre hay lo mismo ¿No? Farmear Ir a cazar No sé qué Realmente Yo creo que con esto Es que subsistence Está terminando Ya, ya hemos visto Un poco todo Lo que podemos hacer Hemos raideado Las bases de abajo Solo nos falta raidear La base grande Que esto va a ser Y piquísimo ¿Vale? Así que esto será Lo más diferente Cuando una vez Exploras todas las cuevas Exploras todo Luego ya queda Lo de antes Que es quedarte Por aquí Farmear Y seguir construyendo De movidas ¿Vale? Es lo que hay Pero bueno Si me tengo que dar prisa Por dos razones Una Porque viene el invierno Y los osos se piran Y es más jodido Pues farmear Con frío Y segundo Por si les da la venada De reiniciar Los cazadores Que esto me daría Una rabia Que flipas Os lo digo en serio Y realmente Podría ir a raidear La base grande Pero lo quiero hacer Con el quad Es una movida mía ¿Vale? Pero me estoy exponiendo Demasiado A que a lo mejor Reinician cazadores Por lo que sea Por eso estoy yendo A saco Tío ¿Vale? Vamos a regresar Y regresando Y nos centraremos En construir las ruedas Y preparar Yo lo que necesito Para la última parte Ya está Tío Y yo creo que Ahí tenemos un oso Level 3 Otra vez El arco está en la mierda Por cierto Tendría que repararlo Muy a bestia No se me acaba De romper del todo ¿Verdad? Voy a tirar de pipa Tío Hostia ¿Qué le pasa a este oso? ¿Que corre más o qué? Joder Uf El arco Tengo que repararlo Y ya Tío Vale Más grasa Tenemos un 15 de grasa Esto se traduce Como 50 de fuel O 70 y pico Bueno no 70 no Que digo Que me fumo No 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 70 no 50 Yo creo que es Vale Pues nos vamos Para casa gente Vamos para allá Vamos a hacer un control De daños Vale Tenemos un poco De minerales No hemos pillado En perlas Pero bueno Ya eso Ya después Oh Se venía el algodón Esto siempre es nice Cuanta caja ¿No? Por aquí Vale Dos flechas Perfecto Vale Vámonos A ver A ver como está esto Esto Ahora miraremos la energía Como está A ver 2500 A ver ¿Cuánto estoy generando? 026 Estamos superando la nevera Y esto es un gran Que tío Y esto es un gran Que Vale Vamos a plantar el algodón Este que falta aquí Y aquí vamos a pillar Esto Vale Perfecto Ya tenemos 6 Guay 6 más Tenemos 42 Perfecto Ah El tema de recursos Y tal Nada mal Gente Hola Mira como está esto Claro ¿Y qué más me han jodido? Hostias Esto Esto que tal Me han jodido esta parte Tío La del cristal este Bueno no El cristal Si si la mitad Voy a tener que reparar todo esto Hostias ¿Qué hace este tío ahí? ¿Tú qué? ¿Este es de los que han venido a atacar? Es que no sé yo si matarlo Porque a lo mejor me viene otra vez Sí Este se va hacia la base Hostias El lobo lo atacará Vamos lobo Me cago en todo tío Porque siempre me tienen que atacar solo a mí Oh Mira Vamos lobo Eso es Es un cerdo Es un cerdo Se la ha cargado creo eh Joder ya ves si se la ha cargado Buah Voy a ir a por el Voy a ir a por el loot eh Ah no es un lobo Hostia pensaba que era un jabalito Os lo juro por un momento Vale Ese lobo voy a cargármelo eh Obviamente Es level 3 tú No ha pasado nada Un poco de mordisco Wow Joder 4 de grasa Un puto lobo ¿Dónde está el tío? Aquí Bueno gracias A ver tampoco es que sea la hostia ¿Vale? El loot que llevan Pero joder De tenerlo a no tenerlo tú Y al menos A mí no me cuenta como venganza Tendrían que vengarse del lobo ¿Pero qué coño hace este tío ahí? Ah debe estar pescando tú Este debe estar pescando ahí Vaya tela tú Vale Esto Me sobra el tomate ya creo eh No sobrarme nunca Pero Es que no sé dónde guardarlo ya Me sé de esto A ver 5 Bueno a ver Podría replantar Sí Pero no sé si hacerlo ya tío Vale va Vamos a replantarlo Vale Listo Ha desaparecido tú Reparamos esto Perfecto Esto lo voy a poner ya aquí ¿Vale? Antes de que me olvide Porque si no La liamos Estamos ya casi a 3000 ¿Vale? No sé si hacerlo ya Y ponerlo a tope O mientras No Vamos a cazar un poco Vamos a cazar un poquito por aquí Hay un lobo Aquí tenemos una caja Sí Y Vamos a intentar cazar más ¿Vale? Para pillar más grasa Un lobo de level 3 Me ha dado 4 de grasa Hostia Esto está bien saberlo tío No sé si es random O es que he encontrado Un lobo más cheto de subsistence No tengo ni idea Pero Es algo a tener en cuenta tío Lobo de level 3 Vale Pues lo probaremos otra vez De cazar uno A ver Primero ese oso Tenía que ser level 1 Claro Obviamente Es el mismo level 1 Todo el rato Estoy seguro Wow Hostia me ha peinado tú Este zarpazo Lo he visto y todo tú Lo he visto y todo Aquí he disparado una flecha sin querer Espera A saber dónde ha ido No tengo ni idea Vale igual Vamos para allá Vamos a ver Si encontramos más osos por aquí O lobo level 3 Una gallina Es que dan bastante grasa Las gallinas también Tío cuando llegan a level 10 Pero lo que pasa es que Te va a dar un huevo Tío en llegar a A tan alto nivel Ahí tenemos otra caja Vamos a ver ¿Qué tenemos? Como se nota que es otoño Ya casi Porque ya veis Que están todos los Hostia patatas Directamente tú Se nota que Está todo Todo más Amarillento ¿Sabéis? Está guapo tío Esto Con la coña Le da un dinamismo Al juego Que flipas Aunque sea cosa Poca cosa tío Está guay No es ese verde Que teníamos aquí Tan vivo En primavera Y en verano Tío Está guay A ver si encontramos Algo más por aquí No he encontrado nada De osos No he encontrado ese Y Y Nada más tío Ni lobo level 3 Tú Vale Este sube aquí No Creo que es más fácil Incluso que baje Porque este al final Va a acabar subiendo ¿Sabes? No y además Darle tío No 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 Espérate Voy a bajar Que sea más fácil tío ¿Qué cojones? Ahí está No sé a qué Le están disparando Uff Venga tío Si está nada tío Hay que ir a pillar La flecha Que he cagado Oh nice Que he cagado Me refiero que Que he fallado Vale De momento Cagar flechas Aún no Pero a ver Es esta Perfecto Vale Bueno yo creo que me voy a ir Para casa ya tío Tenemos aquí 7 No es mucho Pero bueno algo es algo Más todo lo que tenemos ahí Quemando Yo creo que bien La gallina esta No sé llevármela Ya que te has puesto En mi camino Ya que te has puesto En mi camino ¿Le vas loca? Ah que peringa Me cago en tu madre Atravesa la caja Ahí está Ahí está A ver ¿Cuánto tenemos? Eh espérate la gallina Aquí Tenemos 19 Bueno Esto no es mucho Que digamos Vale 304 Ya estamos ya a tope Lo que pasa es que voy a esperar Me espero un poco Para verlo mañana Porque ahora ya es de tarde Ya no lo veremos Tío Entonces cuando sea mañana Por la mañana Lo acabaremos del todo Entonces ahora yo me quedaré aquí Pues Farmeando un poco O sea ordenándome las cosas Poniendo las cosillas por aquí Tal y cual Todo esto Vale Y mañana Lo hacemos Vale Ya está bien Vale Arreglándome la casa Debería arreglarme esto Es verdad Ahora lo haremos Vale A ver Para hacer el detonador Mientras tanto Vale Para hacer el detonador Me gustaría saber ¿Qué necesito? Buah Me faltan placas base Seis engranajes Esto solo con uno Bastaría o dos Yo haría dos por si acaso Yo haría dos por si acaso Necesitamos ir mañana Si o si a pillar perlas Tío No hay más No hay tu tía Vale Mañana nos iremos al lago grande Iremos a pillar perlas Y a tanto Para hacer La El panel solar Que estaba yo aquí ahora Mirando a ver que necesitaba Necesito esto 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 Y luego Tres placas base Vale Y necesito seis perlas Y solo tengo dos Vale Por lo tanto Necesitamos Bueno Dos más dos Bueno Intentamos pillar todas las que podamos Para hacer luego lo otro Vale Necesitamos ir a pillar perlas Esto es la Lo de abajo Es lo que me pide el panel Vale El panel este Vale Esto es lo que me pide La cuerda Todo esto Vale Y luego Las placas base Es esto de aquí arriba Vale Ya lo tengo todo Todo separado Entonces A ver Vamos a encender esto Vale Y vamos a empezar ya a construir esto Porque esto en breve Ya empezará a amanecer Vale Y quiero aprovechar el día Vale Y empezaremos a hacerlo Empezaremos a hacerlo A ver Esto sumas Si Muy lento Vamos a darle un poco de caña A este Vale Perfecto Y así por la mañana Pues ya lo tendremos Y ya nos Nos iremos Vale Ahora ya está ¿No? Si Vamos a empezar Let's go Pero vamos a tener que poner esto al tope Vale Vamos allá Vale Para que no decaiga tanto la energía Vamos a reparar esto Joder Madre mía Cómo me han dejado esto Bueno Pero esto ya está Vale Vamos a ver 78% Nada mal Nada Nada mal A ver 143 Esto necesito tablas Tío Bueno Lo otro no es tan importante Si total Tampoco me viene Atacárselo Para venganza O sea que En realidad Ya está bien A ver cómo está el fuego Al irme tendré que poner madera Tú mira las ruedas Tú mira las ruedas Chaval Buah Hostia puta Qué rodones Tío Qué rodones Tengo unas ganas De hincarle el diente Gente Nos hace A ver qué es lo otro A ver qué es lo otro Esto tiene pinta Asientos y electrónica Sí Vale Asientos y electrónica Eras tú Ya verás tú Ya verás tú Lo que me va a pedir Bueno sobre todo Componentes electrónicos Esto seguro Pero no sé A lo mejor me pide 100 Y O no A lo mejor te pide cuerda Hecho con un tendón de lince De puma Que diga Vale Porque este juego es así Vale Nunca se sabe 5% gente Yo no digo nada Pero va Rápido Bueno ya hemos hecho bien De empezar a construir Por la noche Porque si no Estaríamos aquí ahora De hecho creo que esto Yo lo voy a parar Este lo voy a parar Tío A ver Este lo voy a parar Porque este ya está Vamos A la última Sí Qué guapas están Las putas ruedas Hostia esto Bueno el 4 en sí Tío Uf Vale Qué es lo En fin Qué me pedirás amigo Batería de vehículo 10 telas acolchadas Sabía yo Que esta parte Sería la más nice De todas 10 telas acolchadas Me cago en la hostia Tío Y estas son 30 de Wow Menos mal que tengo esto Tú No sé si tenía Alguna reserva Tengo una Bueno al menos Será menos Será En fin Serán 33 De cobre De esto tío De algodón Madre de dios Tío Buah perlas también Necesito un montón de perlas Vale Obviamente Era lo último Vale Necesitamos un montón Vale pues entonces Vamos a buscar perlas Tío no hay tutía No hay más Vale No sé por qué digo No hay tutía Vale Vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo todo Realmente Si total Vale Me voy a poner a tope Vale no voy a hacer Bueno platos podría hacer Realmente voy a hacerme un plato O bueno no aún no 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 estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Voy a verme esto Y nos vamos Nos vamos a buscar perlitas Yo creo que sí Esto lo dejaré aquí Que se pudra Y nos vamos al lago Vale Ahora ya no nos pide De hecho metal Realmente Vale O sea que el metal que tenemos Ya nos vale A ver nos falta esto De metal Pero esto no es nada Las seis estas Si que tal vez Bueno poquita cosa Yo creo que con lo que tenemos Tío ya está Vale O sea aquí lo que no tenemos Menos es Bueno tenemos que ir a picar perlas Tío no es más No hay más Vale Pues vámonos Vamos a hacernos un tour por abajo Por el lago grande Y hazlo las ruedas gente Estoy muy contento Porque el próximo vídeo Ya podremos montar en quad Espérate voy a cazar este oso Que es level 3 Vamos a cazar este oso Que es level 3 Y el combustible Lo es todo Vale bien Y creo que iré a dejarlo ahí O no No De momento me voy así Tío Me voy así para aprovechar el día Tío Si no entre ir y volver Ahí tenemos otra caja Venga Let's go Este lobo level 3 ¿Qué? Este lobo level 3 ¿Qué? ¿Me vas a dar grasa? Es más rápido A ver Joder Lo veas tío Pues mira Algo que he aprendido Lobos level 3 Suelen ser La mayoría Supongo La gran mayoría Suelen ser Bastante chetos Tío Además Proporcionalmente Por lo que cuesta matarlo No es lo mismo matar esto Que matar un lobo A un oso ¿Ves? Ahí va Hablando de osos Tenemos otro Hola tú Cuanto mineral Que cojones Bueno a ver El potasio Bah Pero esto sí ¿Y ahí tenemos otro? No Pobre ¿Qué level es? Dos No No voy a esperar tío De momento Ahí tenemos una perla Vale Esto lo voy a comer No Sí Bueno va Voy a pillarme esto Lo comeremos Vale Vamos a pillar la primera De las perlas Vale Tenemos Hostia esto que me ahogo Tenemos que tener en cuenta Que necesitamos muchas O sea que vamos a tener que Rodear todo el lago Para ir pillando Perlas de estas Debería tal vez Haberme llaveado El traje de buzo tío Por si hay alguna abajo Poder cogerla Pero da igual Ahora ya Vamos a intentar mirar Las que hay en la orilla Hostias What the fuck Macho estoy de la arenisca Un poco hasta los cojones No para de encontrar Arenisca tú Será buscar a arenisca Encontrarme un montón De perlas Madre de dios Siempre lo mismo tú Ahí tenemos algo Ah esto sí que es una perla Esto es una perla O sea una almeja Sí Esto es una almeja Vale Menos mal Menos mal tú A ver Lo que pasa es que está Un poco abajo Pero me da igual Me da igual Venga let's go Ya tenemos dos Ya tenemos dos Para hacernos el panel solar Eran seis ¿No? Vale O sea realmente me faltan dos Ah no ya los Ya los Ya tengo las perlas Ah no 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 me faltan dos Porque eran seis Y la Aquí ya las tengo todas aquí Yo pensaba que en casa tenía dos Pero no 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 Las tengo aquí encima Vale pues entonces me faltan Simplemente dos perlas más Como mínimo Hay una perla ahí abajo Como lo veis Tal vez pierda vida Seguramente Valdrá la pena Bueno va Venga va Que es que es que esto Además escasea un montón Venga píllalo Venga para arriba Va Sí sí Yo creo que sí que va Compensa eh Y tanto se compensa Pedre una vez O dos Este tío es un lentorro subiendo Y ahí tenemos otra eh Tenemos otra Que fallo tío Ya que no voy a tener Quien más a las cuevas De momento al menos Podría haber usado La El equipo Vamos a pillar esta Nice tío Nice Nice Perfecto Sí señor Ahí tenemos zinc Que es lo que nos pide Para hacer la batería Creo Dale Joder tú Además Curiosamente El zinc es algo Que es el que menos tengo ¿Sabes? O sea De lo otro tengo un huevo Y de zinc es el que menos tengo Y es el que me pide ¿Sabéis qué quiero decir? Me refiero que Hostias tío Murphy Este juego es En otro En otra vida alternativa Se llama Sobreviviendo con Murphy Tú Es que no os miento tío No os miento Siempre de lo que tengas Menos o no tengas Te va a requerir esto Vale A ver Ahí he visto un oso Vamos a intentar A ver si Si es level 3 Vale ¿Es level 3? Si Es level 3 Vamos a pillar Primera esa caja Tranquilo Hombre Vamos allá Que susto Me ha pegado El lobo del fondo Pensaba que era un tío Vale A ver Buf Hay mierda tío Los osos negros son un asco Molan más los otros Los osos negros No dan nada tío Ahora ya lo tengo Lo tengo que saber ya Vale Más zinc Perfecto Más zinc Ahí tenemos otro oso Pero es de ese oso oscuro tío Paso Mira ahí que tenemos otra perla Vamos a dar la vuelta al lago Vale Ah no no es una perla Es arenisca esta Pesada tío Que no para de aparecer No Los osos esos Yo no los pillaré tío Al menos de momento Porque veo yo que Que no dan tanto Ahí tenemos otra Muy poquita perla eh Tal vez tendríamos que ir al otro lago tío Al de detrás de casa Vale Porque aquí me parece que está Un poco de escasez Pero bueno Hemos pillado cuatro En total Creo No no Cuatro no Tres Tres Ahora con esta Tres Vale Pues nada Yo creo que ya está Hemos dado la vuelta Vale Además está Viniendo la tarde Vamos a ver como está El tema de De la energía Y todo esto Y haremos otro panel solar Yo creo que Con esto Y a un bizcocho Ya Lo hacemos Vale Obviamente Si me encuentro un oso Pues lo cazaré Mira Ahí tenemos mineral Mineral Era el zinc ¿No? El que más necesitaba Bueno no Siempre está bien tenerlo Siempre está bien tenerlo esto El hierro sobre todo Ostias Me he equivocado tío Le digo comer carne cruda Y por suerte Por suerte No me he contaminado tío Si no Mal asunto Me he equivocado Quería comer las vallas Y me he comido también la carne Así tal cual No os recomiendo que lo hagáis A los que empezáis el juego No os recomiendo Mira más zinc Que coméis carne cruda Salvo que sea un caso extremo Vale Pero Porque hay una alta probabilidad De que os infecte Hostia un alce tú Cuidado con los alces Que ahora te atacan Hay una alta probabilidad De que De que os infectéis Vale A ver Vamos a abrir esto Nos acercamos al alce A ver que hace Seguramente vendrá Viene Ya veis que no se va ¿No? Ya veis que no se va Hostias Espérate Vale Este oso es level 2 Y el lobo ese Es level 2 También Vámonos A ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? El chico de los 1698 Nice Se ha parado el fuego ¿Cómo no? No pasa nada Vale Vamos a Empezar esto otra vez Y vamos a hacernos El panel solario Una vez por todas ¿Vale? Vamos a hacer Tres placas bases De esto Eran tres ¿No? Sí Uno, dos, tres Vale Y luego El La El panel Vale Que son 150 de masa Vamos a tener que Empezar a poner cosas aquí Vamos a tener que Empezar a poner cosas Vale Esto lo voy a guardar Vamos a tener que Talar un poco de madera Sí Vamos a talar un poco No sé si pillar el boost Sí Voy a hacer esto Vale Voy a hacer esto Y voy a pillar Bueno chaval Que me quedo aquí Todo esto Vale Más rápido Para pillar Toda la masa que podamos Bueno Toda la madera que podamos Rápidamente Vale A no ser que este lobo Nos toque los huevos Hostia Este oso es level 3 A ver Primero Me tengo que centrar En lo que me quiero centrar Que es pillar maderita Vale Luego ya iremos a por el oso Vale Ya está Ya ha acabado Vale Vamos a por el oso Pues Tenemos un total De 64 Vale Así que ni tan mal A ver El oso este Está por aquí Venga Aunque no sé si gastar Toda Absolutamente Toda la madera En esto Joder La verdad No lo sé En la masa Porque realmente A lo mejor Podemos poner los generadores Y ya está ¿Sabes? Y hacerlo con el generador De masa Mierda Mierda Él ha cagado A dos tíos Que toca Me cago en su puta madre Joder Que me revienta Chaval Que cojones ¿Veis? Es que un pequeño error Tío Os puede costar la vida Menos mal que voy protegido ¿Vale? Porque es que Si no llego a ir protegido Esto es una F Como una casa ¿Sabes? O sea Tenéis que tener muy claro Cuando hacéis esto Lo que tenéis delante Porque si os giráis Y tenéis un árbol Es una putada ¿Vale? Porque ya os digo Primero que me he equivocado Antes con el No sé Que no he disparado Y no sé qué he hecho Y luego Que me he chocado Contra el árbol Es que todo Vale A ver Tenemos 27 Nada mal Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Ahora ya Creo que tendríamos Que poner esto A quemar Bueno, a ver Tampoco creo que sea Tan necesario Ahora mismo Vale No sé si esperar Creo que voy a esperar Que la masa suba O bueno, no No, podemos poner esto Bueno, no Vamos a poner Vamos a poner esto Esto me da 864 Venga Vamos a ponerlo todo Ya está, tío Vale A ver, dame esto ¿Cuánto tenemos de masa? 162 Esto lo podemos parar Vamos a hacer El panel solar Yo creo que último Vale De momento Creo que con esto Nos bastamos Bastante Ok Yo creo que sí Espérate esto Tenemos 32 gusanos Con la coña Esto soy yo O cada vez se va más A la derecha, tío Yo pensaba que esto Estaba bien No sé si hacerme Más munición O dejar la La de esto Para los C4 Creo que voy a hacer Más munición, eh Porque se viene Algo gordo, tío Se viene de esto La base grande Por lo tanto Vamos a hacer Tenemos bastante De esto Vamos a hacer Tres más Sí Y de esto Haremos esto ¿Vale? Esto hay que tenerlo Como no costumbre Siempre hacerlo Vamos a colocar El panel solar Y último Ahora que es de noche ¿Vale? Es una buena manera De probarlo Sin lugar a dudas A ver Hostias Mira el balcón Como está Tú Vale Vale 0,05 Con un 62% De luz Vale 5 0,00 0,1 0,15 0,20 Bueno Nada mal, tío Nada mal Con la luz Esta 0,20 No te digo nada ¿Sabes? Bueno, ahora me da 0,1 Porque de haber bajado la luz Yo creo, gente Que lo que podríamos hacer Es ya empezar a preparar Como hicimos en el vídeo anterior Preparar lo que necesitamos Para hacer La última de las partes Del quad Que es hacerse 10 de tela colchada Bueno, 9 En ese caso ¿Vale? Vale, tela tú Me voy a gastarme esto En hacerme el asiento, tío Tócate los huevos Bueno, vale Es lo que hay Es Eran 10, ¿no? Tenemos una Por lo tanto De esto necesito 20 Casi nada La putada de esto Es que ahora me necesito 4 placas base Y no puedo Pero la batería de vehículo La batería de vehículo Era con 5, ¿no? Ah, no Con 6 de esto Con 6 pilas De estas baterías Y tengo una Y cada una son 6 por 6 36 48 Bueno, pues podríamos hacer 6 pilas O sea, 6 pilas Que tienen forma de pila, tío Por eso Por eso me lo recuerda ¿Vale? Vamos a hacer 48 de potasio Y 36 de zinc 36 de zinc Para hacernos 6 baterías De estas Y 12 Bueno, mal también Que tenía todo esto, tío Porque si no me muero, ¿eh? Me muero, tú Vamos a hacer Bueno, 6 No, eran Estos son 6 Bueno, necesito Menos Bueno, ya está Hostias la masa, tú 250 de masa Este juego es terrible, tío Esto sería La Esto sería esto La placa ¿Vale? Esto lo tenemos Que es lo de abajo Esto lo tenemos Y luego tenemos Los circuitos ¿Vale? Esto sería, digamos Lo de batería Lo que pasa es que me falta Todo Me falta la masa Me falta todo ¿Vale? Y luego teníamos Por otro lado Esto Y las placas base ¿Vale? Así que esto lo dejaré Por aquí Apartado No sé dónde exactamente No sé si ponerlo Vamos a ponerlo por aquí ¿Vale? Ya tenemos más espacio Para no liarme Ni nada de esto Y esto por aquí Sí, todo esto es lo que necesitaremos Y esto también ¿Vale? Lo dejamos aquí, gente Yo creo que sí Que es un buen momento Para dejarlo Porque llevo un tute Que flipas ¿Vale? Además Hemos hecho Un muy buen capítulo También, ¿eh? Hemos hecho Un muy, muy, muy Buen capítulo Construyendo las ruedas Raidando la base de abajo Mirad las ruedas Qué pasada, tío O sea Brutal, ¿eh? Pensad que el próximo vídeo, gente Ya nos montaremos en el quad, ¿eh? Tenerlo por seguro, ¿eh? Tenerlo por seguro Nos va a costar más o menos Porque nos faltan 60 de hierro 60 de 60 Oh, me falta ir a picar zinc Me faltaría ir a picar zinc Fuera de cámara Claro Porque eran 60, 60 y 60, ¿no? Las partes mecánicas avanzadas Hostia, tú ¿Y esto? No tenía cristal yo aquí Ah, no, ¿no? ¿Tenía cristal o no? O se me ha ido la flapa No tenía cristal, ¿verdad? Hostia, tú Se me ha ido la olla, tío Pensaba yo que tenía cristal No, no Hostia, tú Se me va la flapa, tío Tantas horas jugando esto No sé qué estaba diciendo, tío Ah, sí Las partes mecánicas estas Claro, tío Me falta zinc, tío Es lo que os he dicho Os he dicho, ¿eh? Mientras estábamos en el lago Es lo que me falta, tío El zinc Pues nada, tío Nada, tampoco es tanto Lo que me falta Tengo 29 O sea, realmente Con que consiga 31 Y ya está O sea, tampoco es un drama Después de lo que De lo que he pasado ¿Vale? Pero, pero bueno Joder, toca la polla Pero bueno, es lo que hay Porque digo, yo ya me hice la idea De que no haría falta ir a minar Pero sí Aún me queda Pero bueno, gente Lo he dicho Lo dejamos aquí, ¿vale? Día intenso ¿Vale? Donde hemos hecho las ruedas El próximo día ya probaremos el quad Si Dios quiere Si no pasa nada ¿Vale? Y no sé si será A lo mejor Bueno, el último no lo sé El último no lo sé Pero Hacerse el quad Montar en quad Irse a la raya Y dejar la base grande No sé si estoy preparado aún, ¿eh? Porque Necesito hacer No, el próximo seguramente no Será el próximo El siguiente no El otro El que vayamos a la base grande ¿Vale? Yo creo ¿Vale? Esperemos que no pase nada En el momento Y Bueno Porque claro Tenemos que acabar de construir Todo esto Construir esto Construir los explosivos Que necesitamos Para tirar la puerta abajo Hacer molotov Todo esto Es lo que necesitamos Antes de ir a la base grande Que no me quiero yo Venir arriba E ir ahí Toyolo ¿Vale? Y que nos maten Me haría una gracia Que flipas Tenemos que hacer bastantes molotovs Tenemos que hacer Todo el tema del coche Bueno, sí, sí, sí No, no El siguiente ni de puta coña ¿Vale? Tenemos que ver cómo funciona el coche Rellenar el combustible Todo esto Y esto lo haremos en el próximo vídeo Así que sin más Espero que hayáis pasado Un rato divertido Entretenido Muchísimas Muchísimas gracias Gente A todos Y a todas Por apoyar la serie Apoyarme a mí Apoyar el contenido De verdad Muchísima Muchísima Gracias No sabéis Lo que alegra esto De verdad Me alegra un montón Y sé que os lo estáis pasando bien Y esto es la finalidad ¿Vale? Que de mis vídeos Pues que os lo hayáis pasado bien Que os lo paséis bien Al menos O bueno Pues que os distraiga de la vida Del día a día Así que sin más Si os ha gustado el vídeo Ya lo sabéis Un buen licazo ¿Vale? Ya lo sabéis No hace falta que os lo diga Y en próximos días Continuamos con esta historia Y más que invitadas Invitados Estáis Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao Un saludo gente Gracias.